¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Lucho! ¿Hora? ¡Sí! ¡Baja! 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 ¡Rifuera! ¡Baja! ¡Maurpia! ¡Baja! 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 ¡Buaya! ¡Estoy? ¡Gracias! 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 ¡Undo! ¡Gracias! ¡ ważne! Bien, Nacho, bien. Bien, Nacho, bien. Bien, Nacho, bien. Bien, Nacho, bien. Bien, Nacho. Bien, Nacho, bien. 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 Bien, Nacho. Bien, Nacho, bien. 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 Nacho, bien, Nacho, bien. Bien, Nacho, bien. Bien, Nacho, bien, Nacho, bien. Bien, Nacho, bien. Bien, Nacho, bien. Bien, Nacho, bien. Bien, Nacho, 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 bien, Nacho, bien, Nacho, bien. Bien, Nacho, bien, Nacho, bien, Nacho, bien. Bien, Nacho, bien, Nacho, bien. Bien, Nacho, bien, Nacho, bien. Bien, Nacho, bien, Nacho, bien, Nacho, bien. Bien, Nacho, bien, Nacho, bien. Bien, Nacho, bien, Nacho, bien, Nacho, bien. Bien, Nacho, bien, Nacho, bien. Bien, Nacho, 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 bien. ¡Vamos, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Vení, vení, vení Vení, vení, vení Vení, vení Vení, vení Vení, vení, vení Vení, vení, vení Vení, vení Vení, vení Vení, vení Vení, vení Vení, vení, vení 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 Vení, vení, vení Vení, vení Vení, vení, vení Vení, vení, vení Vení, 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 vení Vení, 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 vení Vení, 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 vení Gracias por ver el video.